Dejo estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que nos conocí Tengo una huella perdida Y entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fe Tú mi deseo tendré Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito espinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi nombre y suerte Hoy voy a verte Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a ganar tu tristeza Y vamos a ser una tristeza Tengo una huella perdida Y entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fe Soy una moneda en la fe Tú mi deseo tendré mis ganas De revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito espinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a ganar tu tristeza Y vamos a ser una fiesta Pa' que ese amor te escapa Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a ganar tu tristeza Y vamos a ser una fiesta Pa' que ese amor te escapa Su voz va a ganar La 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 ¡Gracias!